En medio de esta alegría, de este regocijo, de esta fiesta, del programa campesino de Cuba por el 26 de julio, con el pie forzado, y miren, por primera vez se encuentran en la televisión, o mejor dicho, con la controversia. Van a tener pies forzados también ahorita. Que vengan para acá, vengan para acá los poetas. Y de Alberto, no alteré el producto. Sí, tú sabes lo que pasa, que tú nos querías sorprender. Pero a nosotros nadie nos sorprende. No, no, el sorprendido soy yo, al ver a Camargo con Hidalberto, y miren allí, con camisa roja y todo, se encuentra Papillo. Tremenda discusión que costó eso. Porque Papillo me dijo, ve tú con Camargo. Y yo le decía, no, ve tú. ¿Y cuál es el miedo con Camargo? No, y al final yo le dije, Papillo, yo voy. Tú vas. Y aquí estamos con Camargo. ¿Te decidiste? Pero no le van a caer en pandilla a Camargo, ¿no? No, no, no. Eso será en próximas ocasiones. En próximas ocasiones. Mire que estamos llenos de espirituales aquí. Estamos de fiesta y en 26, en el Guateque de Cuba. Y ahora sí, vamos con la controversia. En palmas y cañas. ¿Dónde nace el hombre bueno? ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba, muchachos! Palmas y cañas, regreso en lugar de con Luis Paz. Palmas y cañas, regreso en lugar de con Luis Paz, con un joven que es capaz de cargar el mismo peso. Yo que a las llanuras beso voy a llenarlas de flores. A ver si exige rigores esta juvenil montaña que se nutrió de la entraña de las lomas anteriores. Yo prefiero la llanuras donde vuela la mirada. Yo prefiero la llanura donde vuela la mirada, como un pájaro al que nada lo detiene ni lo apura. Y en el vagón con la gente viaja un poeta sombrío que deja al pasar el río los ojos en la corriente. Yo prefiero la montaña y no es por la elevación. Yo prefiero la montaña y no es por la elevación, es por la vegetación que la cubre y la acompaña. Y bajo las noches bellas sin violar su identidad penetra la claridad del balcón de las estrellas. En la llanura, en la llanura las flores ven llegar el aguacero. En la llanura las flores ven llegar el aguacero. Voz de otro tiempo, plumero de ruidos y de colores. A lo lejos los tractores parecen recuerdos idos. Y entre caminos perdidos se escuchan los arrozales, un murmullo de canales grabándose en los oídos. La montaña a los ciclones les quiebra la fortaleza. La montaña a los ciclones les quiebra la fortaleza. Porque la naturaleza le hizo firme los horcones. Le envidia en bajas regiones su excelente arquitectura. Y las palmas a otra altura donde a otra brisa obedecen. Vistas de lejos parecen peinetas en miniatura. En la llanura, en la llanura hay pequeños montes de mango y aroma. En la llanura hay pequeños montes de mango y aroma. Donde triste la paloma llora una ausencia de dueños. Mínimo mundo de sueños por donde el tiempo no pasa. Y entre la yepa y la raza verde de los camaleones. Los huecos de los horcones de lo que fuera una casa. La montaña en la mirada lleva los lentes del sol. La montaña en la mirada lleva los lentes del sol. La llanura al caracol le conoce la pisada. La montaña es empinada. La llanura cuesta el monte. La montaña del sinsonte la sinfonía se aprende. Y la llanura le extiende la mirada al horizonte. También hasta la montaña. Tres años después subieron. Los que en esmoncada hicieron la más heroica hazaña. Abajo también la entraña de la llanura le ardía. Y toda la geografía tras el asalto al cuartel. Quedó desde el día aquel pintada de rebeldía. Bien por nuestros poetas. Gracias en esta controversia en el Guateque de Cuba. De fiesta por el 26 de julio. También en nuestro estudio, además de las cooperativas que nos visitan. Se encuentran junto a nosotros miembros de organizaciones políticas. Gracias.